En este vídeo, solo por Cuba Contada En toda la cola que hay mi gente para el show de... Una locura total ¿Qué le parece eso a mi? Está bueno, está rico Quédese con nosotros hasta el final del vídeo Que le estaremos mostrando diferentes sorpresas Pero la mejor está justamente al final Sumergete ya en esta increíble aventura Que está casi justo por comenzar Luces, cámara, acción ¡Vamos! Y bueno, bueno familia de Cuba Contada ¿Dónde estamos hoy? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Estamos en el Acuario Nacional Sí mi gente, hoy les traemos una sorpresa Muy bonita digamos Porque a muchas personas les gusta lo que es el mar La naturaleza, los pecesitos y demás Así que nada, vamos a darle un recorrido Vamos a hacer un tour por acá por el acuario Así que... ¡Vamos intro! Y eran justamente las 10 de la mañana familia Y estábamos acá transitando por este hermoso lugar Que nos llevaba hacia nuestro destino final Y acá podemos observar este parque para niños Que está justo adentro de este lugar Que es el Acuario Nacional de Cuba El Acuario Nacional de Cuba Se encuentra ubicado en la ciudad de La Habana Fue inaugurado el 23 de enero de 1960 En aquel entonces contaba con 2.700 especies Y ahora les estaremos mostrando los increíbles precios de este lugar Así que vamos a ver qué nos encontramos por acá Justamente aquí estamos por entrar a donde vinimos al Acuario Nacional de Cuba Aquí como pueden ver son a 10 pesos de entrada por los adultos Compramos 3 tickets, los tomamos en cámara, en mi cosilla Así que vamos a ver qué nos encontramos para las familias Vamos a ver Increíble familia Miren estos precios para interactuar con los delfines Rondan entre los 125 pesos cubanos Y los 2.500 Bueno familia Ahora vamos a estar dirigiéndonos hacia las peceras A ver qué tipo de especies de especies nos encontramos por acá Especies de especies Entonces pues nada Vamos a ver qué nos encontramos por allá Y vamos a tratar de traerles este video lo más lindo posible para ustedes Que son mis cubanos de oro Familia Miren qué bonito está este cartel Diríamos esta pintura Este cartel Ando yo medio cruzado con los cables como siempre Pero miren qué cosa más bonita Miren esto Familia Como pueden apreciar aquí nos encontramos frente al estanque de la Cicúa O sea se llama Barracuda Un nombre ahí medio extraño Y ustedes saben cómo es Así que vamos a estar dejando el cartelito por acá Para que se vea bien el nombrecito Y vamos a seguir con el recorrido Por acá para la parte de la distribución de los peces en peceras Así que besotes Y bueno familia Yo les voy a ser honesta Yo realmente no sé ni conozco muchos de estos peces Ya que realmente lo que te ponen en la foto No tiene nada que ver con lo que está en la pecera Pero bueno acá podemos observar un erizo Miren esto es peculiar en todas las playas acá de Cuba Miren este pescadito con sus diversos colores Realmente una belleza Y es totalmente relajante pasar por estas peceras Estos gigantes de las profundidades envueltos en el karma reluciente Se deslizan con una elegancia casi sobrenatural Sus ojos enormes y penetrantes reflejan la karma de quien domina su entorno sin esfuerzo Realmente la vida se desenvuelve de luz y sombra De encuentros y escapadas Donde cada especie grande o chiquita juega un papel crucial en un delicado equilibrio del ecosistema marino Y miren familia Miren que jicoteita tan bonita Hay algunas personas acá en Cuba que las tienen en sus casas Y miren familia acá podemos observar al pez león Este pez león contiene en sus espinas un poderoso veneno Que puede llegar a ser doloroso Este pez es nativo de las aguas tropicales Ahora sigamos en el recorrido de este mundo del ecosistema marino Y como les venía diciendo antes Yo no sé mucho de peces ni nada de eso Pero bueno como pueden observar Este tiene una característica en sus aletas Y mirenlo de frente Realmente con esos dientes Da un poco de miedo Ustedes imaginarán esto No es fácil Y ahora vamos a seguir a ver que nos encontramos más adelante Wow un caray Sabían que el caray es el guardar de los secretos Y la historia tejida en las profundidades Donde el tiempo es eterno No lo sabían verdad Y miren amigos Quien se encuentra escondida allá a lo lejos Nuestra amiga la langosta Uno de los crustáceos más conocidos Es increíble la diversidad que tiene el océano Y ahora podemos observar allá a lo lejos Un cocodrilo No sabemos si es el cubano o el americano Porque los carteles no dicen realmente lo que es Si alguien sabe por favor dejarlo en los comentarios Y miren este pez que extraño Realmente esto si está fuera de mi conocimiento total Si alguien sabe por favor Porque tengo tremenda intriga En saber que cosa es este pez Que cosa más extraña caballero Amigos nos encontramos justamente en la entrada Como pueden observar Ustedes acá perdón De el bosque mangral Aquí pueden apreciar varios tipos de manglares Y vamos a entrar adelante A ver que yo no sé mucho de manglares caballero Yo se los hablo Yo no sé nada de esto Pero bueno vamos a ver que nos encontramos por aquí Vamos a ver que nos encontramos Papá Y bueno familia Acá estamos pasando por la parte de los manglares Que nos hace camino a una tienda de souvenirs Que van a ver más adelante Y como pueden apreciar justo acá Se encuentra una tienda de souvenirs Aquí venden llaveros Piscinas Varias cosas acá Para el disfrute de la población Así que pueden apreciar por ahí No vamos a entrar Porque sabe No vamos a comprar nada Así que no vamos a entrar Y bueno vamos a hacer con el recorrido A ver que nos encontramos por ahí Y miren Acá se encuentra una feria Que vende muchas cosas para los niños Desde muñecas Carritos Transformers Y bastantes cosas para los niños Realmente me quedé impresionada Aunque los precios realmente están un poco elevados Y aquí íbamos de camino A ver a los delfines Y miren Aquí podemos apreciar a estos delfines Estos delfines con sus saltos elegantes Y sus chasquidos alegres Lleaban el aire con una energía contagiosa Acá vamos a observar a este Miren que lindo caballero Más adelante le traemos una sorpresa Con estos delfines Ahora vamos a seguir más adelante A ver que nos encontramos para comer Y como pueden apreciar Llegó la hora de la merienda Miren este pan Que costó 370 pesos Con queso La verdadera delicia caballero Y una mata bien fría para el calor Así que vamos a disfrutar de esto Familia Yo en lo personal no les recomiendo Que vengan a esta cafetería Ya que los precios son realmente elevados Yo les voy a ser sinceros La verdad A mí me llenó más el zoológico Que esto aquí Ahora mismo acabamos de merendar algo Como pueden apreciar Y realmente los precios acá Están muy exagerados No hay nada que ver con el zoológico Que están los precios a seguirle Para la población Acá Ahora mismo nos acaba de costar Un pan Que no está Tan 300 y pico de pesos Y las martas están en el 350 ¿Sabes? Es un precio súper elevado Pero nada Vamos a ver Qué más les traemos por acá Y acá familia Íbamos a presenciar Un espectáculo De la loba marina Gia Que acá viene con su entrenador Vamos a ver Qué nos trae Este hermoso espectáculo Miren qué linda caballero El show fue totalmente bajo del sol Pero valió la pena Ver este espectáculo Maravilloso de Gia Aquí estaban haciendo Como que se estaban Escavando De el acuario Y que se iban para su casa Ahí el entrenador La enseña Cómo escabullirse De los CDP y demás Es increíble Lo inteligente Que pueden llegar a ser Estos lobos marinos Llegaron Y llegaron a la primera En primera ¿Qué hicieron? ¿Cogieron un carro? A ver Gia Demuéstrame Cómo tú cogiste el carro La señita Para coger el carro Como es Pues así es la señita Para coger el carro Familia Y para que un carro Gia No para que un carro A esa hora De seguro Pasado el P1 Llena gente ¿Verdad? A ver Gia ¿Cómo usted se montó En el P1 ¿Cómo usted se montó en el P1 A esa hora? Ahí sí te sube Gia El P1 Familia Apretadito pero relajado Oye Gia Se nota muy pegadita El P1 Se nota muy pegadita con el entrenador Gia 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 Oye Eh Gia Pues la verdad La pasamos muy bien Y ahora estábamos acá En la zona del tiburón Y un poco más para adelante Podemos observar Uno de los lugares más reconocidos De acá Del acuario nacional La zona de buceo Acá vienen muchas personas Acompañados de especialistas Se les ponen un traje térmico Y hacen el buceo Por toda esta zona Miren que increíble lugar ¿Verdad? A mí me gustaría hacer esto Alguna vez Cuando regrese con más tiempo Al acuario nacional Y aquí el cámara Hizo una locura Metió la cámara Al agua Por poco secada El estanque Para filmar Esta caguama gigante Que venía justamente Para encima de él Aquí podemos filmar La parte de abajo De la piscina Y miren que enorme Familia Es increíble Lo que acaba de hacer El cámara Ahora se llevó Los méritos del video El cámara se metió Ahí en la Con la tortuga Con la tortuga En la Como se llama En la piscina Esa ahí Con la tortuga El cámara Metió cámara Para dentro El agua Y por poco Se llevan Por poco Ahora el cámara Es cámara Ahora si es el cámara Imagínese tú Que la tortuga Le llegue sin querer A morderle la cámara Al cámara Nos quedamos sin la cámara Nos quedamos sin el cámara Y nos quedamos sin todo El equipo de trabajo Esto es una locura Vamos para allá A ver que nos encontramos Porque esto está aquí Caliente Familia Pues nada Que clase de calor En la instalación Con los animales Que me hiciste su lado Se va a meter ahí Vamos a ver que pasa Un poquito de sol Un poquito de intención También en la cámara Porque el sol está acabado Mira Vamos a ver 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 Nos vamos Mira Mira Familia Aquí estamos entrando A la instalación Con los animales Con los delfines O con Yo no sé qué cosa es Todavía Pero bueno Miren la cola por acaso Hay un gusto De gente Que para no sé qué Vamos a ver Si me van a entrar Con mi esposo O si es sola Me imagino Que tiene que ser Con mi esposo Para que me tiren la foto Obviamente Vamos a ver Si me va a proteger por allá Así que Vamos a ver Que me va a proteger Por la azul Por la azul 2 y 2 Cuidado Y pues nada familia Fui ahora mismo a la instalación con los delfines Por acá les vamos a estar dejando el videito Con las fotos y todas esas cositas La verdad fue una sensación increíble Nunca había tocado un delfín Nunca había hecho nada con él Entonces Otra vez que venga a bañarme con él Pero ahora no puedo por el tema de los niños Ustedes saben que es complicado Pero nada mi esposo está acá todavía nervioso Porque pensó que me iba a caer No yo realmente cuando vi que eso estaba soltando agua Todo el tiempo y el piso rebaladizo Mi corazón se quería salir No sé explicarle Me tocaba y temblar Bueno todavía estoy temblando también pero bueno Los muchachos, los entrenadores súper atentos En todo momento me ayudaron Me sostuvieron, no pasó nada Y aquí estoy contándoles mi experiencia Realmente fue una experiencia Bueno fue lo que más me ha gustado de este lugar Realmente ese delfín Está muy bonito Nunca lo había visto tan cerca así Tocarlo ni nada de eso Y pues nada vamos a ver ahora el espectáculo ¿Cómo se llama los elefantes marinos puede ser? No, los elefantes no Los osos marinos Osos marinos Algo de eso ¿No saben? Eso es la locura Algo marino Algo marino Entonces nada vamos a ver que los encontramos Un elefante marino No yo tampoco Pero imagina un elefante marino Los elefantes Los elefantes Interactando con los niños Y demás Me pareció bastante bonito ese lugar ahí Justo detrás de mí Aquí atrás Esto que ven aquí Esto aquí Aquí Perdón Esto es la embajada de Rusia Un poquito más al lado Un edificio Que no sé A ver Enfocarlo ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Bueno Se me perdió Y aquí atrás de mí En Marejas Altas Esto es en Marejas Altas Que es la vista de aquí Desde el Aguero Nacional Y a donde no se encuentra Mi esposa celular Que está descansando junto con el cámara Pero nada Me parece A ver En comparación con muchos años atrás Faltan muchas especies De peces acá Pero Veo muchos niños acá Que la están pasando bien Yo en lo particular No la estoy pasando guau Como en el zoológico La pasé súper bien Pero sí me gusta Pero sí me gusta ¿Cómo se llama? Lo que fue allí La toma de los pececitos En las cuevitas esas Que tienen ahí Como una Son como una Diríamos una ¿Cómo se llama eso? Cámara Lo del cristal Donde se ven los portados Peceras Con unas peceritas que hay ahí Y bueno familia Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como lo hemos disfrutado nosotros Y vamos a darle la palabra A mi esposo Para que vea Cómo se sintió Sí mi gente Como todo lo que empieza Acaba Lamentablemente Hemos llegado Hasta el final Del video Del día de hoy Espero que la hayan pasado bien Yo no la pasé Súper espectacular Pero estuvo agradable Estuvo bastante agradable Los últimos shows ¿Cómo se llama lo que tú hiciste? La interacción con los animales Con el ejercicio Creo que eso fue una de las cosas más Divertidas Y divertidas Que vi aquí Y nada Esto es Cuba Contada Donde siempre pasa algo Nunca Deja de pasar nada Nos vemos en los próximos videos Chao Viene el saltico Viene el saltico Viene el saltico Y la voy al público Esto es otro saltico más Y otra huya Perfecta demostración Y así Le ponemos punto final A este show Con los marinos